... Se va a comprar leche a los ganaderos de la Costa Chica, a todos los ganaderos de la Costa Chica. Se va a hacer el acopio de leche entre Ometepey y Guajiniculapa, en la comunidad que se llama San Andrés y San Isidro. Allí se va a construir el edificio del acopio de leche con una inversión de 10 millones de pesos. Y se van a comprar 15 mil litros por semana. Eso va a ser una derrame económica aproximadamente de 3 millones de pesos en la Costa Chica, que no se daba. En el año 2013, en Guerrero teníamos 142 lecherías. En diciembre cerramos con 500 lecherías. Teníamos 118 mil beneficiarios y hoy tenemos 240 mil.